Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mariana de Neoburgo. Ella fue una princesa palatina que llegó a ser la segunda esposa de rey Carlos II de España, siendo por ello reina consorte de España y la última de la casa austria. Mariana destacó en su tiempo por ser una reina manipuladora, ambiciosa, egoísta y muy antipática, llegándose a ganar enseguida cierto odio, tanto por parte de la nobleza como por el pueblo español. Esta biografía es analizada por petición de Elena Tascón, Juan Manuel Díaz, Facundo Manuel Messere, Storylover y Trixie. Mariana de Laida de Neoburgo nació el 28 de octubre de 1667 en el Palacio de Bengard, en Düsseldorf, en el electorado del Palatinado, actualmente en Alemania. Fue hija del elector palatino Felipe Guillermo del Palatinado Neoburgo y de la segunda esposa de éste, la electriz Isabela Amalia de Hesse-Danstadt. El matrimonio tuvo 17 hijos en común, siendo Mariana la duodécima de sus vástagos. La niña creció junto a sus numerosos hermanos en el Palacio de Neoburgo, pero ella estaría especialmente unida a su hermana pequeña Torotea Sofía, que sería su hermana preferida. La princesa recibió una educación centrada en música, pintura, bordado, canto, danza, literatura, religión, idiomas, modales y ciencias, ya que su educación estaba planeada para que se convirtiese en una buena esposa y que pudiese entretener a su futuro marido. Mariana iría creciendo, convirtiéndose en una jovencita bella, alta, de cabellos pelirrojos, pecosa, delgada, cuerpo bien formado y de piel pálida. Pero su forma de ser dejaba mucho que desear, debido a que era vista como una muchacha egoísta, manipuladora, ambiciosa, arrogante, antipática y vanidosa. La vida de las hermanas palatinas cambiaría cuando su hermana mayor, Leonor Magdalena, se casó con el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico. Así que el resto de las hermanas se convirtieron en jovencitas casaderas muy interesantes, no solo por el hecho de ser las cuñadas del emperador Leopoldo, sino por la alta fertilidad de sus padres, ya que su madre estuvo embarazada hasta en 23 ocasiones distintas. Las hermanas empezaron a asistir a los banquetes y a los bailes que se organizaban dentro de la corte palatina, a la cual asistían muchos diplomáticos extranjeros, convirtiéndose en las princesas en la gran sensación del momento. En el año 1689 falleció la reina María Luisa de Orleans, que era la esposa de rey Carlos II de España. De este matrimonio no había nacido ningún hijo y el monarca español necesitaba un heredero con urgencia. Así que enseguida se le empezó a buscar una nueva esposa, pese a que éste se mostraba muy triste por la pérdida de su amada esposa, de la cual había estado muy enamorado. Mariana enseguida se coló en la lista de candidatas que ansiaban convertirse en reinas consorte de España, siendo su candidatura bastante interesante para la corona española, debido a sus lazos familiares con el Sacro Imperio y por la gran fertilidad de su familia. Así que la princesa palatina y el monarca español acabaron comprometidos oficialmente. Como era habitual en aquellos tiempos, los prometidos tenían que intercambiar una serie de regalos y sus respectivos retratos antes de cerrarse su boda. Cuando el retrato de Mariana llegó a la corte española, el rey Carlos apenas prestaría atención a la pintura y su prometida. Por esta razón, los consejeros reales intentaron animar al monarca alabando la gran belleza de su futura esposa, mientras que Carlos les escuchaba atentamente. Después, el rey llevó su mirada hacia el retrato de su fallecida y amada esposa, María Luisa, y pronunció estas palabras. Esta sí que era hermosa. El 28 de agosto de 1689 se cerró la boda por poderes de la pareja en la ciudad de Ingolstadt, en el ducado del palatina do Neoburgo, actualmente en Alemania. Pocos días después de dicha ceremonia, Mariana partió hacia tierras españolas, pero aquel viaje estaría lleno de percances debido a que se estaba librando la guerra de los nueve años, así que el séquito de la princesa tuvo que hacer grandes rodeos para evitar los conflictos que se estaban librando en ese momento, además de que una parte de su viaje la tuvo que hacer por mar, teniendo que ser guiada por una flota inglesa para evitar que el barco de la princesa fuese atacado. El 14 de mayo de 1690 se cerró la boda de la pareja en el convento de San Diego, que formaba parte del Palacio Real de Valladolid. Para entonces, ella tenía 22 años en momento a la unión y el 28. Carlos apenas prestaría atención a su segunda esposa en un principio, aunque se la trató con respeto en todo momento. Una vez finalizados los festejos celebrados en honor a los recién casados, los monarcas emprendieron el camino hacia Madrid, lugar donde fueron muy bien recibidos por el pueblo. La pareja se instaló junto a la corte española en el Alcázar de Madrid. Desde allí, la nueva reina mandó una carta a su padre, donde aseguraba que tanto su marido como su suegra, la reina viuda Mariana de Austria, le trataban con cariño y con respeto. Mariana enseguida se ganó un buen número de partidarios dentro de la corte española. Incluso llegará a formar un exclusivo círculo social, del cual se destaca a su camarera mayor, la baronesa de Berlips, María Josefa Gertrudis de Vol von Gutenberg, la cual sería apodada en la corte española como la perdiz, y sería una mujer muy impopular. Esta baronesa se convirtió en la sombra de la reina, siguiéndola allá donde fuese. Incluso se dice que ejerce una gran influencia sobre Mariana y fue siempre su cómplice, convirtiéndose en su amiga más cercana y en su confidente, aunque algunos rumores de la época llegaron a decir que ambas eran amantes. Según fueron pasando los meses, Mariana consiguió dominar a su débil y enfermizo marido, siendo ella quien empezó a gobernar desde las sombras y quien elegía a dedo a los consejeros reales, teniendo preferencia hacia sus partidarios o distintos hombres nobles que formaban parte de sus círculos sociales. Incluso le gustaba llamarse a sí misma como la primera ministra de rey. Mariana empezó a mostrar su verdadero carácter al poco de casarse, mostrándose como una mujer egoísta, manipuladora y muy ambiciosa. Esto no le gustaría para nada a su suegra, la reina viuda Mariana de Austria, quien al principio se mostraría en favor de la nueva reina y le mostraría cariño. Pero la relación entre suegra y nuera se volvería muy tensa y surge una gran enemistad entre ellas, especialmente cuando empezaron a pasar los años y Mariana no consiguió darle a su marido la ansia descendencia que tanto necesitaba Carlos II. Mariana enseguida empezó a sufrir de una gran presión por parte de la familia real como de la nobleza y del pueblo español, ya que ella era la única esperanza que le quedaba a la corona española para dar continuidad a la casa austria. La reina no quería perder el favor de su marido ni su posición dentro de la corte, así que llegara a fingir hasta 11 embarazos durante todo su matrimonio, pero aquellos embarazos fingidos tan solo ocasionaban que la familia real española sufriese de continuas y dolorosas desilusiones, además de que afectó mucho la popularidad de la reina, convirtiéndose en una mujer bastante impopular, siendo ella y las personas que la rodeaban muy mal vistas y poco apreciadas tanto por el pueblo como por la nobleza española. La mala fama de Mariana aumentó cuando ella misma robó algunas joyas y obras de arte que pertenecían a la corona española, para enviárselas a su propia familia. Incluso se dice que llegó a robar dinero de las arcas reales, pese a que por aquel entonces el reino de España no pasaba por una buena situación económica. Mariana era una mujer a la que le encantaba el lujo, por esta razón mandaría continuas cartas a su familia, donde se quejaba de que la pensión que recibía por ser reina consorte era demasiado baja. La reina llegara a montar verdaderos espectáculos ante su marido el rey, cuando no conseguía lo que quería, provocando que Carlos II se alterase mucho y se mostrase muy incómodo. Incluso, en una ocasión, la reina se enteró de que la primera esposa de su marido, la fallecida María Luisa d'Orleans, recibió una pensión más cuantiosa que la suya, así que no dudó en reprochárselo a su marido en público y ante toda la corte, algo que molestaría mucho a Carlos II y a su suegra Mariana de Austria, que no tardó en mandar una carta a los padres de Mariana para quejarse de su mal comportamiento y de los reproches públicos. La propia madre de la reina, la electriz Isabel Amalia de Gesedánstad, le mandó una carta a su hija, donde le decía que era normal que la fallecida María Luisa d'Orleans recibiese una asignación superior a la suya, ya que su apellido y su linaje era más importante que el suyo, así que no podía compararse con ella. Además de que si tanto ansiaba una pensión mayor, al menos tenía que darle un hijo a su marido. España no pasaba por un buen momento económico cuando Mariana se convirtió en reina consorte. Por esta razón, ella se vería obligada a vender alguna de sus carísimas joyas para que la corona española pudiese pagar los grandes préstamos que había pedido para sanear las arcas reales y hacer frente a las crisis económicas. Algo que molestaría mucho a Mariana, que se mostró como una mujer muy infeliz por tener que vender sus joyas, además de envidiar a sus otras hermanas, especialmente a Leonor Magdalena, que era emperatriz consorte del sacro imperio romano germánico y no tenía problemas económicos, envidiándola por haberse casado con uno de los hombres más poderosos de Europa, el emperador Leopoldo I. La reina llegará de una pésima relación con su suegra, la reina viuda Mariana de Austria según iban pasando los años. Ellas apenas tenían trato y cuando se encontraban por los pasillos de palacio se dedicaban a alguna que otra indirecta, alimentando así la mala relación que había surgido entre ellas. Suegra y nuera llegaron a mantener sonadas discusiones por la sucesión del trono español, ya que ante la falta de un heredero por parte de los monarcas, esta hay una gran crisis sucesoria. Su suegra quería que su querido bisnieto, el príncipe José Fernando de Baviera, fuese el heredero del trono español. En cambio, Mariana deseaba que su sobrino, el archiduque Carlos fuese el futuro rey de España. En el año 1696 falleció su suegra, Mariana de Austria. Este fallecimiento apenas sería sentido por la reina, debido a los enfrentamientos y a las tensiones que habían surgido entre ellas. Incluso para Mariana sería un alivio que su suegra ya no estuviese entorbitiéndose en sus planes, teniendo así a su marido y a la corte española solo para ella, sin tener que lidiar con una suegra que controlaba todos sus pasos. Tras la muerte de su suegra, la reina dominó por completo a su marido e interfirió aún más en la política española, algo que molestaría mucho a los miembros de la nobleza, que acusarían a la monarca y a sus partidarios de ser los culpables de la mala situación por la que estaba pasando España por aquel entonces. Pese a que Mariana deseaba que alguno de sus sobrinos fuese el heredero de la corona española, encajó muy bien que su marido reconocese en un primer momento a su sobrino nieto, el príncipe José Fernando de Baviera, como el heredero del trono español. Además de que el monarca firmó un primer testamento, donde se reconocía que la reina Mariana sería la regente del reino, mientras dicho príncipe se encontraba lejos de España o durante su minoría de edad. Pero en el año 1699 falleció el príncipe José Fernando, así que la reina hizo uso de la gran influencia que tenía sobre su marido y le convenció para que reconociese a su sobrino, el archiduque Carlos de Habsburgo, como el nuevo heredero del trono español, algo que sería recogido en un segundo testamento que llegaría a firmar Carlos II. Según fueron pasando los años desde su casamiento, Mariana se fue convirtiendo en una reina muy odiada por la nobleza y el pueblo español. Incluso algunos diplomáticos extranjeros que visitaban la corte española llegaron a decir que Mariana era una reina demasiado impopular y que había logrado aislar por completo a su marido, ocasionando que Carlos II no tuviese amistades y que solo estuviese rodeado por el círculo social de su esposa. Mariana sería muy criticada por su agitada vida social con sus amistades y sus partidarios. Es más, no solo se le relacionó sentimentalmente con su dama y compañía, la conocida Gertrudis, la perdiz, sino que circularon algunos rumores que decían que la reina había mantenido más una amistad con su primo, el príncipe Jorge de G. Sedanstad, el cual había sido enviado a la corte española por el propio emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, con el fin de mantenerse al lado de la reina para evitar que ésta fuese aislada o expulsada, si se inició una conspiración contra ella. Mariana sería una de las personas que convencieron a su marido al rey para que se sometiese a una serie de exorcismos y de rituales, ya que se pensaba por aquel entonces que el monarca se encontraba bajo una serie de hechizos que le volvían un hombre enfermizo, además de que se creía que uno de aquellos hechizos provocaban que los matrimonios de Carlos II fuesen infértiles. Una vez más surgieron rumores que acusaban a la reina de ser ella misma quien hechizaba a su marido y que portaba siempre consigo una pequeña bolsa que contenía los polvos o los brebajes con los que hechizaba continuamente a su esposo. Hacia los últimos años de vida de Carlos II, éste empezó a sufrir de serios problemas de salud, donde se llegó a temer en varias ocasiones por la vida del monarca. Mariana se mostró como una esposa leal, permaneciendo al lado de su marido, acompañándole en aquellos malos momentos, pero en verdad ella temía que su marido hiciese algún cambio en el testamento antes de fallecer, así que estuvo en todo momento a su lado para convencerle de que dejase todo su reino a la Casasburgo. La continua presión que ejerció Mariana sobre su enfermizo marido provocó que Carlos II se mostrase muy incómodo con la presencia de su esposa. Incluso algunos nobles y sirvientes que acompañaban al monarca en aquellos malos momentos pensaban que la presencia de la reina sobraba. Incluso llegaron a decir que lo mejor que le podría pasar a Carlos II es que mandasen encerrar a su esposa en cualquier palacio o en un convento, para que así pudiese descansar tranquilo. Mariana se llevó una gran sorpresa cuando se enteró de que su marido había firmado un testamento donde se reconocía como su heredero al príncipe Felipe de Borbón, que era duque de Anjou y nieto del rey Luis XIV de Francia. La reina fue una de las que pensaban que aquel testamento era una falsificación o que alguien había convencido al monarca para cambiar sus últimas voluntades. Aunque tal vez el rey reconoció a la familia Borbón como la sucesora a la corona española en honor a su primera esposa, la reina María Luisa de Orleans. Fuera como fuese, en aquel testamento se recogió que Mariana podría aspirar a servir reina o gobernadora de alguno de los territorios de la corona española, además de que se la concedió una pensión y poder llevarse consigo todos los objetos de valor que hubiese adquirido durante su matrimonio y que no perteneciesen a la familia real, como por ejemplo las joyas de la corona. Un mes después de la supuesta firma de aquel testamento, Carlos acabaría falleciendo el 1 de noviembre de 1700, convirtiéndose en el último rey de la casa Austria. Mariana aceptó sin rechistar la llegada de los Borbones a España, aunque se sabe que a escondidas inicia una serie de tramas con la intención de ayudar a su sobrino, el archiduque Carlos de Habsburgo, en su reclamo sobre la corona española. La presencia de la reina viuda en la corte española no sería bien vista por la familia Borbón, especialmente por el rey Luis XIV de Francia, que vería a Mariana como un gran peligro para la estabilidad de su nieto, el rey Felipe V de España. Incluso había escuchado rumores sobre la gran ambición de la reina viuda, así que temió que ésta manipulase a su joven e inexperto nieto. Por esta razón ordenó que la reina viuda abandonase la corte española antes de la llegada de Felipe a la ciudad de Madrid. Mariana intentó permanecer en la corte española, pero se encontró con que todos le habían dado la espalda, incluso muchos de sus partidarios. Así que la reina viuda se vería obligada a partir de la ciudad de Toledo e instalándose en el alcázar de dicha ciudad junto a las pocas amistades que le quedaban. Su vida en el alcázar de Toledo se volvió muy triste. Aquel lugar no tenía nada que ver con la corte española, siendo un sitio sin apenas mantenimiento y donde pasaría mucho frío, además de que estaba prácticamente aislada del mundo que la rodeaba. En el verano de 1701, Mariana recibió la visita del nuevo rey, Felipe V. Este visitaría el alcázar de Toledo para comprobar en qué situación se encontraba la reina viuda, y le prometió el poder vivir en otro lugar que ella misma escogiese, además de que su situación iba a mejorar, pero aquellas promesas no se llegaron a cumplir. Mariana se sentiría humillada y abandonada por la corona española, ya que apenas recibiría visitas en Toledo y tan solo se la permitió el salir del alcázar en contadas ocasiones, siendo una de estas para conocer a la nueva reina consorte María Luisa Gabriela de Saboya, que sería la primera esposa del rey Felipe V de España. La muerte del rey Carlos II provocó el estallido de la guerra de sucesión española, donde se enfrentaron las casas Borbón y Habsburgo por el control de la corona española. Mariana se mostraría muy emocionada cuando se enteró de que su sobrino, el archiduque Carlos de Saburgo había llegado a tierras españolas para tomar el trono, así que la reina viuda se hinó de esperanza y ansiaba ser liberada pronto del control de la casa Borbón. En el año 1706, su sobrino, el archiduque, llegó a la ciudad de Toledo junto a las tropas imperiales. Mariana celebró su llegada y se mostró como la mayor partidaria de la causa de los Habsburgo, algo que molestaría mucho al bando que apoyaba la casa Borbón. Por esta razón, cuando las tropas de Felipe V tomaron la ciudad de Toledo, éste tomó la decisión de que Mariana fuese exiliada de España, siendo obligada a trasladarse a Lacio de Bayona, en Francia, donde volvería a estar bajo la vigilancia de la casa Borbón. La reina viuda estableció en Lacio de Bayona una pequeña corte, pero sería olvidada por muchos y tampoco se le entregaba la pensión que se le había concedido por ser viuda de un rey, teniendo por ello una serie de problemas económicos, aunque siempre sería ayudada económicamente por su propia familia y por alguna de sus amistades. Mariana se aburriría mucho durante su estancia en Bayona, centrando su vida en la religión y en la música, además de recibir visitas de escritores, músicos y artistas de su tiempo, aunque también tuvo tiempo para el amor, ya que llegó a casarse morganáticamente y en secreto con un miembro de su séquito, un hombre llamado Jean de la Getegui, con quien se dice que llegó a tener al menos un hijo, demostrando así que Mariana no era infértil, como siempre se le había acusado durante su matrimonio con el rey Carlos II. También existen algunos rumores que dicen que Mariana ya había alumbrado anteriormente a otro hijo cuando era reina consorte y que habría ocultado su embarazo para no perder el favor real, ya que se habría quedado embarazada de un adinerado banquero judío, en una época en la que los monarcas no habrían compartido el mismo lecho por una serie de problemas de salud que sufría Carlos II. Incluso algunos han llegado a sugerir que este niño podría haber sido el famoso aventurero, el conde de San Germán, siendo este entregado en secreto nada más nacer. Mariana estaba muy cansada de su vida en Bayona, por eso se mostró muy emocionada cuando se enteró de que su sobrina Isabel de Afarnesio se había comprometido con el rey Felipe V de España en el año 1714 y que iba a ser la segunda esposa de dicho monarca, pensando que con la nueva posición de su sobrina como reina consorte, ella podría regresar a la corte española. La reina viuda recibió a su sobrina Isabel cuando ésta hizo una parada en Bayona cuando se dirige hacia tierras españolas y ambas pasaron varios días juntas, donde Isabel de Afarnesio prometió a su tía que haría todo lo posible para que Felipe V la perdonase y le permitiese volver a España, pero aquella promesa tardaría unos cuantos años en cumplirse y no sería hasta el año 1738 que sería invitada a instalarse en España. Para entonces Mariana ya era una anciana que se encontraba muy enferma, pero pese a su lamentable estado de salud, ella no se lo pensó dos veces y partió hacia tierras españolas, debido a que en Bayona había contraído demasiadas deudas. A su llegada a España, Mariana hizo una pequeña visita a la corte española, pero allí no se deben aceptar el todo y se encuentra un ambiente muy tenso por parte del rey Felipe V de España, que no simpatizaba mucho con la presencia de Mariana en la corte. Así que la reina viuda decidió instalarse en el palacio del infantado de Guadalajara, que se convirtió en su residencia oficial. En aquel palacio viviría una vez más prácticamente aislada y olvidada por todos, menos por su sobrina Isabel de Afarnesio, con la cual intercambió numerosa correspondencia, y ambas ansiaban verse de nuevo, celebrándose un gran reencuentro entre tía y sobrina cuando los monarcas españoles decidieron visitar la ciudad de Guadalajara en la primavera de 1739. Mariana no volvería a ver nunca más a su sobrina Isabel, ya que debido a sus serios problemas de salud, acabaría falleciendo el 16 de julio de 1740 a los 72 años de edad en el palacio del infantado de Guadalajara, en España. Sus resos mortales descansan en el panteón de los infantes del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, en España. Mariana pasó a la historia por ser la última reina consorte de España de la casa austria, pero también por su gran ambición y por su participación en la política española. Ella conseguiría dominar casi por completo a su marido, aislándole de sus amistades y manteniéndole siempre a su lado, controlando así cada paso y cada decisión de su esposo. Esta reina llegó a ser la gran esperanza tanto a la corona como al pueblo español, ya que todos se ansiaban que al menos le diese un hijo a su marido, pero la infertilidad de Carlos II ocasionaría que la casa austria desapareciese como gobernante desde la corona española. Pesase la gran esperanza de la corona, Mariana se acabará convirtiendo con el paso de los años en una reina muy impopular, siendo tachada desde una mujer envidiosa, egoísta, manipuladora, dominante y muy antipática, ganándose así el odio de muchas personas. Pero su gran impopularidad también ocasionó que fuese olvidada por muchos y que muy pocas personas quisieran ayudarla cuando ella fue abandonada por parte de la corona española. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la reina Mariana Ateneo Burgo. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es analizada por petición de Samson Life, Silvia Cristina Monroy, Ofelia Pimentel, Aldana Castro, Laura Fernández, Andrea Díaz, Fabiola Cerruto, Miguel Acú, Alisán Ivana, Jesús Ignacio Sánchez, Nicolás Barreiro, Adriana Bayona, Santiago de Jesús Gallo, Lelani Torres, Alicia de Domingo, Florence Lugier, Adriana Elizabeth Ramírez, Angelito, Sara Chimena, Draco, Keco, Alan Escobar y Té Obianj. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!